Y hace menos de una semana que las autoridades de Georgia decidieron reabrir todo lo relacionado con las discotecas en el estado. Pues ayer apenas les reportamos cómo la cantidad de personas que han sido arrestadas por manejar intoxicadas se ha incrementado en los últimos días. Pero la madrugada de este martes ocurrió algo todavía peor. Al calor de los tragos, la riña, cuyo motivo aún se desconoce, se tornó violenta por lo que los involucrados fueron desalojados. El grupo salió del estacionamiento para acabar con el problema afuera y vaya que sí lo hicieron, pero de la peor manera. Uno de los individuos se subió a su camioneta y pasó por encima de los otros tres, matando en el acto a dos de ellos e hiriendo gravemente a uno más. Los fallecidos quedaron ahí tendidos en el pavimento justo afuera del nightclub al que llegaron con el afán de divertirse la noche anterior mientras que el herido fue trasladado de emergencia a un hospital. ¿Cómo era de esperarse? Su atacante huyó a toda prisa en su vehículo, pero su escape no le duró mucho tiempo. Y es que uno de los testigos de esta tragedia decidió seguirlo en su carro y mientras que iba tras él llamó al 911 para denunciar el violento enfrentamiento. Afortunadamente un policía que se encontraba fuera de servicio y que acababa de terminar su turno como agente de seguridad privada en una tienda a poco más de una milla de donde ocurrió el altercado atendió este llamado de emergencia. El uniformado alcanzó la camioneta y le prendió las luces. Tras efectuar esta parada de tránsito detuvo en el acto al conductor. Hasta el cierre de esta nota las identidades de las víctimas no habían sido reveladas por las autoridades. Solo se sabe que eran de origen hispano, pero sus nombres serán liberados pronto luego de que la policía haya notificado a sus respectivas familias. Sin embargo, el sospechoso fue identificado como José Basulto, de 40 años, quien enfrenta múltiples cargos graves, entre ellos homicidio agravado. Los investigadores lo recluyeron en una celda durante varias horas para esperar a que pasaran los efectos del alcohol y de esta manera poderlo interrogar detenidamente. Una vez que obtuvieron su versión de los hechos, Basulto fue recluido en la cárcel del condado de Iguenet sin derecho a salir libre bajo fianza. No hace falta ser adivino para saber de que este sujeto está en tremendo lío legal, que podría incluso confinarlo a cadena perpetua, ya que tener dos homicidios encima no es poco. Y mientras que grabábamos en el estacionamiento de este popular nightclub, una persona desconocida acompañada de otra que portaba un arma en su cintura se bajaron y trataron de arrebatarnos la cámara, pero afortunadamente la cosa no pasó a mayores. Y en torno a este tema, hace algunos días consulté con el comisionado de seguro, John King, que es el latino con alto rango a nivel estatal. Le pregunté justamente sobre la necesidad que habría de reabrir esta clase de negocios en vista de que son considerados no esenciales o no vitales para la sociedad. Lo que él me dijo me sorprendió, ya que según el comisionado, el hecho de que hayan reabierto no quiere decir que las personas tienen obligatoriamente que ir. Cada persona es responsable de sus propios actos y también de sus decisiones. Fue lo que me dijo el comisionado, tremenda realidad. Con esto me despido. Muchas gracias por ver este video de hoy. Por favor, compártanlo y que nuestra comunidad haga conciencia. Hasta la próxima. Su amigo, su reportero, Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí.